Como ya ustedes saben, el próximo viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto van a ser las jornadas públicas nacionales del Censo Nacional del Transporte. Ya las jornadas desde el punto de vista digital, organizativo, arrancaron el día de hoy. Pero yo quiero una gran jornada y le pido apoyo, muchachas y muchachos. Les pido apoyo, pónganse al frente del Censo Nacional del Transporte. ¿Cuánto los ayuda en cada estado? Regionalicen el Censo. ¿Cuántos carros tenemos? ¿Cuántas motos? ¿Cuántos mototaxis? ¿Cuántas camioneticas por puesto? ¿Cuántos autobuses, autobusetes privados, públicos? ¿De qué año? ¿En qué circunstancias? ¿Dónde están? Transporte de carga. Este censo, yo diría es una belleza, pues. Nos va a mostrar la verdad verdadera. Y nos va a permitir muchas cosas el Censo Nacional de Transporte. Nos va a permitir darle impulso a la misión transporte. Del Censo Nacional de Transporte va a surgir con más fuerza la gran misión transporte. Revitalizada. Para ir a resolver los problemas del transporte público, muy importante. Yo diría que, si ustedes me dicen, me preguntan, en la agenda diaria de trabajo, diaria, para los próximos meses, varios meses, Erika. Varios meses, Carolina. Compañeros, todos. Y, segundo, diario, atención y solución, yo pondría, en segundo lugar, en la agenda, el primero, el programa, el PREPRO. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Y, segundo, el transporte, yo lo pondría. Ellos lo tienen así. Y lo trabajan así. Y le metieron billetes al transporte, para tumbarlo, para echarlo para atrás, para dañar al pueblo. En nuestras narices, no se olviden, lo que nos hicieron el 20 de mayo. Demostraron la fuerza que tienen para sabotear el transporte al pueblo, o no. Y fue en todo el país. Dijeron, miren el músculo que tengo. Y lo usaron. Nadie da la cara, es un enemigo invisible. Es un enemigo invisible, nadie da la cara. Está ahí, y platica. Platica, ¿para qué te tengo? Plata. Por aquí, por allá, al jefe del gremio tal, al otro, al otro, al otro, y van echando para atrás, echando para atrás. Y eso, unado a los problemas de mantenimiento que tenemos nosotros que levantar, superar. Ahora, no tenemos excusa, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de economía, ministro de transporte, hipólito, que me está escuchando. Hay que resolver los problemas de los repuestos. No podemos, no quiero escuchar más excusa. Es lo que yo decía ayer, el lloriqueo. El lloriqueo, que por el bloqueo, por la guerra económica, no está el caucho. No, 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 tiene que acabar el lloriqueo, vale. Tenemos que pasar del lloriqueo a las soluciones. A parir, caucho, conseguirlo. A parir, pues, a que quieren que Maduro vaya a comprar caucho. Cada quien debe resolver, y el Estado, el gobierno central, resolver de verdad, a profundidad. No por parchito, parche aquí, un parche allá. Ni lloriqueo, ni parche. Tenemos que ir a resolver a profundidad. A profundidad. Póngalo en la agenda, transporte. Todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué hice? ¿Cuánto resolví? ¿Qué activé? ¿Dónde activé? En la visión de la misión transporte, que fue tan exitosa. Fue muy exitosa la misión transporte. Dígame si nosotros no tuviéramos la fábrica en Yaracuy, de autobuses Yutón. Dígame si no hubiéramos traído los 2.500 autobuses que trajimos. Si no hubiéramos inaugurado todas las rutas de la misión transporte. Hay que combinar una política nacional de mantenimiento, recuperación, con políticas regionales de creatividad y solución. Eso sí, atenderlo todos los días. Es lo que yo le digo a cada uno de ustedes. Todos los días. ¿Dónde están los puntos críticos? ¿Cómo lo puedo atender? ¿Qué más puedo hacer por el pueblo? Así que el Censo Nacional de Transporte va a servir de base para una gran misión, transporte de mayor nivel. Pero también va a servir de base con el carnet de la patria, atención Venezuela, atención Venezuela, para saber los vehículos que existen en el país. ¿Qué tipo de producto consumen? ¿Gasolina para acá, gasolina para allá? Todo, todo. ¿Cuánto consumen? Porque el programa de recuperación económica va a corregir de raíz los problemas graves que se tienen en el país. En cuanto a contrabando de combustible, lo vamos a corregir de raíz. Y le vamos a entregar al pueblo el subsidio directo a través del carnet de la patria y del Censo Nacional de Transporte. Vamos hacia allá. El pueblo lo apoya. Y no haber fuerza en esta tierra que detenga que eso sea una realidad. Una gran transformación desde PDVSA. Desde las regiones. Necesitamos saber bien para integrar, integrar y proteger a todas las personas que tengan un vehículo automotor, una moto. Me dicen que hay varios miles de vehículos en las calles que no tienen sus papeles registrados. El que no se registre en el Censo Nacional de Transporte queda por fuera, lamentablemente, de esta política de protección, de esta nueva política. Debemos garantizar, yo me imagino, la jornada, viernes, sábado y domingo, de información, vicepresidenta. Debe informársele a todo el que vaya a registrarse, a confirmar sus datos. Todo debe recibir información directa. Debemos saber su telefonito, va a mandarle videitos, etc. Entregarle un volante. Entregarle un material con información. Y al que no tenga carnet, y unir el carnet de la patria al vehículo. Ese es un gran objetivo hoy por hoy del Censo Nacional de Transporte. Que se inscriba en el carnet de la patria el que no lo tenga, para que entre en el programa de apoyo a los vehículos a nivel nacional. Ustedes se dan cuenta cómo hemos venido construyendo los instrumentos. Van surgiendo de la propia crisis, como dice Albert Einstein. De la propia crisis van surgiendo los instrumentos, las respuestas, las soluciones. Y luego se van entregando, integrando, perdón. Se van integrando luego en una gran respuesta global. Que el país debe apoyar. Que todos los venezolanos y venezolanas deben apoyar. Como dijimos en campaña. Solo juntos es posible. Juntos, todo es posible. Como me la quieran barajear, pues. Al derecho o al revés. Solo juntos es posible. Y juntos todo es posible. Todo lo que queramos. Si lo hacemos unidos, juntos. Por el gran interés nacional, es posible. Compañeros gobernadores. Compañera gobernadora. Son muchas cosas que están en la agenda, pero debemos priorizar al pelo, al detalle. Este censo nacional, yo voy a estar personalmente pendiente y al frente de este censo nacional de transporte. Estoy ansioso por recoger los datos, conocer los datos de la verdad del transporte. Porque hay muchos datos. Hay mucha especulación. Y en estas circunstancias hay mucha especulación. Que son tantos vehículos que están... Y de la especulación salen los ladrones. Que despachan los camiones de gasolina. Y que para tal necesidad, y no es verdad. Sobre todo en la frontera, en Apure, en el Táchira, en el Zulia, en Barina, en el Delta, en Mérida. Impresionante lo que nos están robando. Y todo ese dinero, todo ese dinero, es del pueblo de Venezuela. Se lo roban al pueblo de Venezuela. Y todo ese dinero debería venir para convertirse en vivienda, en medicina, en salud, en aulas de clase. En libros para los niños cuando empiecen clases. En inversión productiva, económica. Todo ese dinero, todo ese dinero, le pertenece al pueblo. Y yo les prometo que con el censo nacional de transporte, me comprometo. Y con la nueva política de hidrocarburos nacionales, vamos a tener suficiente dinero y plata en este país para invertir en todo lo que necesite nuestro pueblo, sin problema. Sin ningún problema. Nos va a sobrar plata, pues. Y acabar con las mafias del contrabando, las mafias de la gasolina. Mafiosos, ladrones, criminales. Y ahora, todo es posible, si estamos juntos. Juntos todo es posible. Juntos todo es posible. Queridos compatriotas, me siento siempre muy motivado. Porque sé que cuento con gobernadores y gobernadoras de trabajo. Con liderazgo legítimo, con liderazgo verdadero. Con amor, con protectores y protectoras. Con alcaldesas y alcaldes. Sé que cuento con ustedes para el trabajo. Para impulsar el proyecto, que es el proyecto de nuestro comandante, ¿sí? Es seguir su trabajo. Yo me siento todos los días que estoy siguiendo el trabajo que le tocaba hacer a él. Que él me dejó. Y que vamos por la ruta de él. La ruta de Chávez la estamos siguiendo nosotros. La estamos construyendo nosotros. Porque la ruta de Chávez se construye con amor. Con desprendimiento. Con buena voluntad. Con disciplina. Con mucho trabajo. Esa es la ruta de Chávez. Y todos nosotros somos Chávez. Todas ustedes, camaradas, son Chávez. Así somos. Yo me siento así. Todos los días. Muy motivado. Con la ruta de Chávez. Me siento así. all